¿Tampoco le informó del sistema del pago de sobresueldos a cargos orgánicos del Partido Popular? Es que yo no conozco ni admito que haya ese sistema de pago de sobresueldos, pero desde luego yo sí le quiero decir que desde febrero-marzo del 2009 yo apenas tuve ninguna comunicación con el que había sido el tesorero. ¿Y tampoco se ocupó usted o tuvo noticias de donaciones que se recibían, en concreto donaciones anónimas en el Partido Popular y su régimen? Desde el año 2007 las donaciones no pueden ser anónimas en los partidos políticos y por lo que yo sé todas las donaciones que se realizaban al Partido Popular eran donaciones conforme a la legislación vigente y habían sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.